Decenas de personas lucen apuradas por llegar a tiempo a sus casas para los preparativos de la noche buena que ya está a pocas horas. En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera Evelyn Guaire hasta el distrito de San Borja. Contigo Evelyn, te escuchamos. Información desde la estación La Cultura, buenas tardes Chantal, donde pues podemos ver que decenas de personas lucen apuradas por llegar a tiempo a sus casas para los preparativos de la noche buena que ya está a pocas horas. Precisamente estamos acá con un señor, vemos que está con los regalos. Señor, buenas tardes. ¿Hasta dónde se dirige usted? Lo veo con los dos regalos para los pequeños. La estación Pirámide. ¿Estos regalos son para sus hijos, sobrinos? Sí, es para unas sobrinas. ¿Podemos estar ahí con todas las sobrinas? Exactamente. ¿Cuántos son? No somos cinco nada más. Cinco nada más. Ahora, ¿cómo está avanzando la cola? ¿Está rápido o se está demorando? Sí, tiene más o menos un avance moderado, más o menos. Gracias. ¿Qué calidad hacen? Bien, Chantal, las personas lucen en realidad apuradas. Subir al tren para poder, como te mencionaba, llegar a tiempo a sus hogares. Aparte de ello, también hay muchas que están con las canastas para poder llevar a mesa esta noche buena. Y, bueno, ese es el panorama desde la estación La Cultura, donde, si bien es cierto, hay cola, no se registra gran afluencia de personas y va avanzando de manera rápida. El promedio de espera en minutos para poder ingresar desde la estación La Cultura. El informe del lenguaje super exitosa en Lima, 95.5 de la FM.